Oye, ¿sabes qué es el cemento? No mire muy profundo, es el material de construcción más utilizado en el mundo Duradero y resistente cuando tiene arena y grava Y se pone bien fuerte cuando se mezcla con agua Su principal materia prima es la piedra caliza Y tiene carbonato de calcio, generalmente calcita ¿Qué hace un cemento? Bueno, eso casi uno no lo piensa Lo primero es que sea durable como la piedra En cemento si bajo con eso no se come cuento Haciendo más que resistente la calidad del cemento ¿Y de qué depende eso? De técnicos avalados mundialmente para crear el cemento premium dominicano Desde el 64, pruebas pasando todas, sembrando en pueblo amarillo Carretera de Baitoa ¿Y por qué este cemento debe ser un orgullo? Pues representa al país, ha construido lo tuyo Aparte de calidad, se produce con amor Siendo lo más importante en la ciudad, corazón ¿Quieres construir en grande? Totama que probao Mezcla calidad y orgullo, soda, cemento, cibao ¿Quieres construir en grande? Aquí tamo probao Mezcla calidad y orgullo, soda, cemento, cibao Calidad con orgullo, igual a cemento cibao